La que me arrancaste con la droga, ¿vos? Y a los 15 años, en la vuelta del colegio, un chico llevó un porro y esa fue mi primera experiencia con drogas ilegales, digamos. Había unos pibes, nos juntábamos, antes eran los torneos de fútbol, eso, y tomábamos alcohol, más o menos a los 14, eso. A los 15 empecé con la marihuana. ¿La cocaína a qué ha llegado? La cocaína llega a los 21. Si bien yo consumía marihuana, no fumaba todos los días, fumaba los fines de semana nada más. Entonces pude hacer una carrera universitaria, ciencias económicas, que terminé de cursar la carrera, pero el último año, el anteúltimo año de la carrera, ya había empezado a tomar cocaína y ya el último año fui mermando en mi rendimiento, no podía dar los exámenes finales y ahí pasé el primer papelón de mi vida, que me acuerdo que fui a dar un examen final y tomé cocaína en el baño antes de entrar y cuando el profesor me hizo una pregunta yo empecé a hablar, 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 el tipo me miró fijo y me dijo algo te pasa a vos, andá afuera, dejá la guitarra y volvés. Se dio cuenta el tipo. Sí, mirá, te lo digo ahora y me genera todo porque sentí la primera gran vergüenza. A él ante todos los alumnos. Los chicos que estaban esperando para dar, los tres profesores que estaban tomándome y el profesor que me dijo esto, yo perseguido y se dieron cuenta. Y ahí me costó, no volví a esa universidad por mucho tiempo para dar los otros exámenes. Y digo por mucho tiempo porque fueron hasta hoy. Venía tomando mucho y eso también generó también una culpa también porque la familia, mis viejos, gallegos, ellos inmigrantes, sin escolaridad, esperaban que su hijo se recibiera de contador público. Faltaban cuatro finales, cinco. Y también fue una gran carga para mí tener que decirle eso porque me causaba dolor causarles dolor. ¿Te lo dijiste a tu viejo? En ese momento no. Yo decía que no estaba para dar los exámenes y la fui pateando. El adicto patea todo para adelante, no resuelve nada, la tiramos. En algún momento vendrá una hada madrina y me salvará. Todo el esfuerzo que hizo mi viejo, segundo grado de primaria, sin padre, sin madre, nunca robó, nunca se drogó, nunca se movió. Y yo que me fue dando todo y todo fue para los hijos, me sentía un traidor, moralmente indigno, ¿viste? Yo no pensaba que estaba enfermo, pensaba que era un dilema moral lo mío, ¿viste? Que era un hijo de puta, que me cagaban todos, ¿viste? Y lo peor de todo es que cuando estás en plena enfermedad la culpa es de ellos, ¿viste? Porque no me dieron atención, porque era muy exigente, porque me... ¿Cómo llegaste a estar? Si te cuento los motivos. Llegué a estar uno de los fondos, estuve en la costanera, frente a Aeroparque, con un revólver en la cintura, para boletearme y caer al río, que no me encuentre. Y me salvó un cana, porque yo era como que estaba vuelta por ahí, me asomaba, y ahí cana me vio que estaba en una situación rara, ¿viste? Y yo en un momento decía, tengo las tarjetas, me saco un pasaje y me voy a la mierda, a España, que ya había ido en el 98, o me mato y se termina todo. Y este hombre se me acercó, y digo hombre porque fue un hombre la verdad, me dice, pibe, ¿te pasa algo? Y no sé por qué, pero me invadió una crisis de angustia, empecé a llorar, empecé a llorar, le di el coso, que era una armatrucha, y el tipo la tiró al agua. No te llevó un cana, la tiró. La tiró. Y me dijo, ¿sabés pibe que hay lugares para recuperarse? Yo tuve un hermano, eso no me lo digo más, yo tuve un hermano con problemas de coso. Y ahí me dio, ¿viste? Porque yo no sabía que había lugares para recuperarse. Y ahí fue que me llevaron a un lugar en Lanús, a hacer un tratamiento ambulatorio, porque yo no quería, mi droga preferencia era de cocaína, pero yo decía que quería dejar todo. Yo no quería dejar la marihuana porque decía que la marihuana me enaltecía, ¿viste? Me decía, no, pero si no, bueno, dejar la marihuana seguís consumiendo. Pero yo lo consumo muy bueno. Una cosa te llevó a la otra, digamos. Sí, sí. ¿Fue en tu caso así? Yo fui terco, porque yo tuve un montón de recaídas. Yo empecé mi recuperación en el año 97, y recién paré en el año 2001. Hoy hace 21 años, un mes y tres días. 21 años, un mes y tres días, o sea, todos los días contás el día... Sí, sí, porque tengo que valorarlo. Por eso el consultorio a mí dice, un día a la vez. Y yo trato de vivirlo así, porque yo me puedo levantar mal, como cualquiera. Pero las herramientas que tengo hoy me permiten accionar distinto a como accionaba antes. Yo tengo mal día. No soy responsable de cómo me levanto, pero soy de cómo me acueste. No soy responsable de cómo me levanto, pero soy de cómo me levanto. No soy responsable de cómo me levanto, pero soy de cómo me levanto, pero soy de cómo me levanto.